bastante tradicional con ladrillos y también hola me arruinó la grabación y como están aprovechando que tenía una reunión en este hermoso edificio hice un recorrido en los alrededores y también me sentí como muy bien atendido en este hermoso edificio esta sala de espera espectacular esta es una zona residencial paraguaya aquí entre la mariscal lópez la avenida brasil la avenida españa muy conocido en asunción es un hermoso lugar para disfrutar así que vamos a ver acompáñenme a descubrir cómo son las casas en este lugar por lo menos una que ya está muy bonita hay zonas que son bastante exclusivas en asunción hay terrenos ubicados sobre ciertos tramos de las avenidas santa teresa aviadores del chaco y la mariscal lópez llegan a cotizarse a precios verdaderamente altos y lo vamos a ver acá en este vídeo estas son zonas comerciales pero también residenciales y están en pleno crecimiento y están convirtiéndose en las más caras y exclusivas de esta la ciudad capital de paraguay hay algo que tener en cuenta con respecto al precio siempre en estas zonas muy costosas muy exclusivas el terreno la propiedad del inmueble se ofrece en dólares americanos es muy raro encontrar que se ofrezcan en guaraníes que es la moneda oficial de paraguay otra cosilla otra cosilla muy importante es que los propietarios ofertan sus inmuebles por montos elevados estratosféricos porque se basan en los precios que ven en anuncios de los periódicos sin embargo lo que define el precio real de una propiedad en el mercado es el precio al cual se llega en la transacción de la venta y ese dato realmente trasciende poco con lo cual es difícil saber el verdadero valor de una propiedad pero qué hicimos nosotros llamamos a una inmobiliaria y preguntamos el precio de un terreno que vimos ahí en este espacio como verán hay muchas casas con mucha vegetación y entonces requiere mantenimiento como lo estaba haciendo este joven que ahora está descansando porque hay que podar cortar árboles o sea podar no cortarlos de raíz porque se respeta mucho la naturaleza como verán en este caso un árbol de 30 metros un árbol de mango y ahí justamente donde está ese árbol de mango está el terreno que averiguamos llamando a la inmobiliaria en esta zona residencial exclusiva y aquí están sus vecinos sus casas si eligen vivir en este lugar aproximémonos un poco a este lugar y vemos que tiene muchos árboles que dan una sombra que te refresca el alma realmente es muy fresco y es muy satisfactorio pero antes de saber el precio de este lugar hagamos un poquito más de recorrido en esta zona donde veremos casas muy bonitas muy lindas pero también hay otras que les falta un cierto mantenimiento y se debe a que muchos no están pasando un buen momento y no le pasan ningún tipo de pintura puede ver uno que hay lugares que solían ser muy lindos pero realmente cuesta mucho mantenerlos y eso es lo que tienen estas zonas residenciales generalmente son espacios muy grandes y llevan muchísimo dinero entonces hay que diferenciar las zonas y en este caso diferenciamos también las zonas comerciales o corporativas de las residenciales esto está muy cerca de zonas corporativas como decía bancos shoppings o lugares de ventas de autos constructoras oficinas etcétera pero hay algunos tramos de la avenida mariscal lópez que está muy cerca de aquí que también es para que la gente pueda ir a vivir pero los precios y aquí ya tienen un dato para ir teniendo en cuenta los precios por metro cuadrado oscilan entre 900 y 1000 dólares pero hay una avenida que realmente le gana a la avenida mariscal lópez y a la avenida aviadores del chaco que es otra muy famosa y costosa la avenida más cara es la santa teresa los inmuebles que están sobre la avenida santa teresa se cotizan como las más caras porque aquí se utiliza para hacer edificios entonces de esa manera la gente ve que es para invertir y bueno le ponen un precio muy elevado si estás buscando ahorrar un poquito tienes que ir al barrio carmelitas trinidad o burucuyá donde conseguirás precios de 400 y 500 dólares el metro cuadrado pero bueno más allá de estos precios lo bueno es que los valores se mantienen estables durante bastante tiempo y también la demanda se mantiene estables no hay una fluctuación entonces permite de cierta manera planificar la compra de algo a largo plazo y tiene la seguridad de que no va a variar mucho y también otra cuestión a destacar es que todavía hay una cantidad considerable de lotes si bien los precios son altos aún hay disponibles muchos lotes y también hay que considerar algo es una ciudad que está creciendo a un ritmo muy acelerado cuando la visiten verán que hay muchísimos edificios en construcción y esas son grandes inversiones del sector inmobiliario y otra cuestión es que el mercado inmobiliario no se resintió tanto en este segmento que compra lotes a cuotas a 10 años de plazo por ejemplo y hay muchas muchas inmobiliarias que inclusive ofrecen financiación propia entonces la gente puede adquirir de una manera un poquito más sencilla pero 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 no todas son buenas noticias no todas son buenas noticias porque porque la municipalidad de asunción sería como el ayuntamiento la alcaldía que hizo analizó un poquito el valor fiscal y lo que quiere hacer es tratar de equiparar esos valores porque el valor fiscal quedó muy abajo entonces los impuestos del tributo es bastante bajo y lo que analizó esta municipalidad de asunción es que tienen que subir ese valor fiscal aproximadamente un 250 por ciento todo para que paguen un poquito más de impuesto pero la ley no le permite hacer eso porque solamente tiene estipulado como máximo un 15 por ciento de aumento entonces quieren ver de alguna manera modificar eso para que haya lo que ellos dicen como un equilibrio fiscal una justicia tributaria de acuerdo a los valores porque dicen que en algunos casos van a aumentar y en otros casos van a reducir ese valor fiscal para que la gente pague menos si le corresponde o pague más si le corresponde según la zona y entonces así ir aproximándose al valor de mercado pero sabemos cómo son estas historias porque toman como ejemplo el microcentro de asunción que ahí lo que sucedió que es esa parte bastante antigua de asunción en eso lo que sucedió es que el valor de mercado bajó abruptamente entonces paga un impuesto alto porque quedó ahí desfasado porque el valor fiscal quedó alto pero el valor de mercado bajó pero hay otros lugares que son más exclusivas por ejemplo la y cua sati se llama uno o sati no sé cómo se pronuncia esa es una de las zonas que es bastante cara pero paga el impuesto más bajo por este desequilibrio que existe en las cuestiones de lo que hablábamos de estos valores fiscales y entonces lo que quieren hacer es acomodar para que sea supuestamente justo para todos que los que son las zonas más caras paguen más y los que tienen zonas más económicas como en este caso de la mariscal lópez también se equilibre y empiecen a pagar lo que ellos dicen que corresponde porque no puede ser que salgan miles de dólares y paguen un tributo bastante bajo porque se basa en el valor fiscal y ahí está esta es la mariscal lópez una avenida que seguramente si te paseas por asunción vas a recorrer en auto sobre todo porque también las distancias son bastante extensas y aquí sí que frente a la avenida no vas a encontrar lotes vacíos tal vez casas ya construidas pero espacios vacíos muy difícilmente en todo caso tendrás que comprar una casa y si no te gusta o es muy antigua derrumbarla demolerla y comenzar todo de nuevo pero por lo menos por ahora el impuesto que abones será bastante bajo porque la ley no permite aún cambiar eso como decíamos y la diferencia que tiene vivir en esta partecita es que también tiene lugares muy exclusivos porque en la mariscal lópez está la embajada norteamericana por ejemplo que tiene un espacio gigantesco ahí en esta avenida y te da un cierto estatus en este lugar aquí vemos una de las casas que también me sorprendió bastante porque ya se excedió de plantas y verán la cantidad de vegetación en este caso ya no hizo ningún tipo de mantenimiento dijo que sea una selva un bosque un monte porque es lo que me gusta y le dejó de esa manera y las plantas literalmente invadieron la casa impresionante no está abandonada hay gente viviendo todo pero les dejaron ese toque natural que ya parece una película de y ahí vemos otro tramo también de la mariscal lópez que también se conecta con otras calles que estaban en esta zona residencial donde hay esto me sorprende muchísimo que son los árboles que ellos no quieren tocar están en a veces en medio de la calle literalmente o en medio de este espacio para para caminar y uno tiene que estar esquivando miren esa casa muy bonita bien mantenida y bastante grande en frente como de 25 metros que es el es algo similar al espacio al lote que vamos a descubrir ya en momentos porque también es un lote que tiene 20 metros de frente y 47 casi 50 metros de profundidad son prácticamente dos lotes juntos dos terrenos juntos y al llamar lo bueno es que no pegan muchas vueltas te dicen el precio en esta zona residencial si te gusta la naturaleza pero también la ciudad y tener comercios negocios centros comerciales muy cerca de tu casa entonces este es tu lugar pero vas a tener que invertir una cierta cantidad de dinero y el lote está ubicado entre estas calles el precio de venta es 840 mil dólares ok tiene algún tipo de financiación o entrega o algo así ese es el precio contado verdad o sea si vos tendrías alguna propuesta que quieras hacer es por quién te plantear y te va analizando bueno, vale, te voy a estar viendo muchas gracias entonces si te interesa vivir cerca de la ciudad pero también con una naturaleza si árboles ese fresco que transmite un espacio como este que tiene más o menos no más o menos exactamente 1153 metros cuadrados tendrá un precio de 840 mil dólares si es un precio bastante elevado pero es una zona como muy exclusiva acerca de grandes entidades bancarias comercios shopping es algo bastante top vamos a decir de un nivel alto o tienes algo un poquito más económico como estás viendo acá pero estamos hablando solamente de el terreno la tierra que está a un precio de 780 mil dólares ese es el rango de precio a eso debes agregarle también la construcción y toda la parte legal el arquitecto porque no es construir no puedes no puedes venir tú a construir tienes que contratar gente y gente profesional